Y vamos a dar paso ya a nuestra primera invitada, Marisa Conde, que nos va a hablar sobre su libro y sobre el tema en particular, sobre los videojuegos en el aula, ¿enemigos o aliados? Hola Marisa, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias Marcelo por invitarme a este programa y un gusto Jonathan conocerte. Así que bueno, sí, en realidad los videojuegos y los juegos en general, a medida que vamos creciendo es como que pareciera que, digamos, no es serio jugar, ¿no? Y la realidad es que nuestros aprendizajes, nuestros primeros aprendizajes en la escuela, si uno se remonta a cuando estaba en nivel inicial, todo aquel aprendizaje que, digamos, aprendimos en las salitas es la que perdura. Uno evoca y recuerda esos aprendizajes. Pero bueno, a medida que vamos creciendo parece que eso es decir mala palabra, ¿no? Pensar en jugar, pero nosotros lo que proponemos es jugar trabajando con los contenidos. Yo armé una presentación pequeñita, así que se los, se las voy a compartir, es una presentación, bueno, a ver si puedo, porque no son diapositivas, entonces acá, compartir pantalla, espero que lo puedan ver. ¿Me dicen? ¿Me dicen sí? Si está perfecto. Bueno, entonces hablamos esto al principio del juego. ¿Qué es el juego? El juego nos invita a una actividad placentera que provoca la risa y trabaja con las emociones, ¿no? Nosotros cuando jugamos estamos contentos, nos emocionamos y se produce algo que es la inmersión. Uno cuando está jugando se olvida al resto del mundo, ¿sí? No importa el tiempo horario, no importa el lugar, estamos jugando y nos olvidamos. Qué bueno sería que esto suceda en la escuela con los temas, ¿no? Cuando uno está aprendiendo. ¿Qué es el juego? El juego, bueno, cuando se fusiona con la tecnología, refuerza todo lo que tiene que ver con esta función que es compensadora de desigualdades, que es integradora, que es rehabilitadora, porque justamente facilitan los procesos de inserción social, la cooperación. Hoy por hoy los juegos son muy cooperativos, ¿no? Hay juegos individuales, pero se juega en red. Y los procesos de comunicación y justamente la competición por equipos. Y si uno piensa justamente en estas, en las estrategias que están basadas en juego, bueno, hay mucha letra escrita sobre estas cuestiones, que tienen que ver con, bueno, con todo lo que produce el juego, ¿no? Que recién lo venía diciendo. Y también una cuestión de compensación. A mí me gusta esto de, este término de compensar. ¿Por qué? Porque otro me aporta aquello que a mí me está faltando, ¿no? Eso, cuando uno está jugando, y en realidad debería ser así en la escuela. Trabajar y aprender de forma colaborativa. Y dentro de las estrategias de aprendizaje, cuando uno trabaja con los juegos, hay diferentes niveles de adquisición. Como ustedes ven, ahí se distinguen cuatro niveles, en los que uno, a medida que va avanzando y va aprendiendo y va inmersión en ese mundo, como que se desarrollan diferentes habilidades. Normalmente, cuando uno, un nivel no lo puede pasar, lo que hace es superarlo. Tratar de buscar, o sea, ahí se desarrolla el pensamiento lateral. Busca otra forma, porque se da cuenta que si repite lo mismo, no lo va a poder lograr. Entonces, empieza a pensar en estrategias para abordar, digamos, el desafío. Inclusive, lo que hacen los jugadores es hasta googlear, ¿no? Ver los youtubers a ver cómo resuelven determinado reto. Y intentan una y otra vez resolverlo y poder, como se dice en el término de los gamers, darle vuelta, ¿no? Poder terminarlo. Y en estos niveles de adquisición, digamos, justamente, primero tiene que ver con lo que es la práctica. O sea, digamos, estas etapas lo instrumental. Y después esto va mutando porque empieza a haber otros análisis que hace el jugador, que tiene que ver con enfoques diferentes, de causa-efecto, del funcionamiento de este mundo, ¿no? De este mundo en el que está inmerso. Y si nosotros hablamos de videojuegos y hablamos de gamificación o, bien dicho, ludificación, ¿no? Tenemos como diferentes formas de trabajar con los juegos. Uno es el aprendizaje basado en juegos, el ABJ, que tiene que ver con que llevo un juego. Pero, ojo, este juego, yo previamente como docente, lo tengo que jugar. Tengo que planificar, tengo que pensar en mis objetivos. Pensar, bueno, justamente, qué contenidos curriculares se encuentran en ese juego. Cómo, de qué manera yo puedo trabajarlo con los estudiantes. Y recién ahí, yo llevo el juego al aula. O sea, que no es que el docente lleve un juego y dice, bueno, a ver qué aprendieron. Porque eso no es justamente lo que propone el ABJ. Y, además, algo que es fundamental es lo que se llama comúnmente el ticket de salida o las preguntas, ¿no? Que uno debe hacerle a los estudiantes respecto a qué aprendieron, cómo estaban, en qué condiciones antes de jugar. Si el juego le aportó conocimiento, si no le aportó nada. Bueno, este tipo de reflexión hay que hacerla. Porque si no, quedaría como jugamos un jueguito. Y no es así. Digamos que uno espera que haya un aprendizaje o un refuerzo de aprendizaje. En cambio, la gamificación es otra cosa. Es trabajar con contenidos que no es llevar un juego. Puedo llevar un juego. Pero, digamos que no es llevar un juego, sino que poner en un estado de juego, aplicando reglas, aplicando dinámicas, cuestiones que no son precisamente juegos. Pero siempre con una cosa principal, que es la narrativa. Yo tengo que armar una historia, una historia que, digamos, sea el hilo conductor para desarrollar justamente los retos y los desafíos que voy a imponer. Porque si no, no tiene sentido. ¿Por qué se van a enganchar mis estudiantes a, justamente, a resolver desafíos y retos si no hay una historia que amerite y que, justamente, los motive a hacerlo? Y dentro de esto se utiliza, por ejemplo, los rankings, se utilizan las insignias, pero están dadas dentro de un contexto con un armado especial. No estoy gamificando si yo solo hago una trivia despolgada o si yo doy medallas porque sí, sino que todo esto tiene que estar aceptado y armado en un proyecto. Otra cosa que es interesante de los juegos y que no todos, a veces uno se fija en las horas que juegan los chicos y los adolescentes, pero no se dan cuenta o no saben a qué juegan, qué tipo de juegos. Bueno, los juegos, normalmente, tanto online como los que se puedan comprar para las consolas, tienen, responden a dos tipos, a muchas, bueno, hay muchas clasificaciones, pero las más comunes son las normas PESI, que domina lo que tiene que ver con el mercado europeo, y las normas SRB, que tienen que ver con el mercado americano. ¿Qué es lo que hacen estas imágenes que ustedes ven? Estos logos, antes de que yo me ponga a jugar, me van diciendo sobre qué tratan. Es decir, que yo me dicen, por ejemplo, para qué edad puede ser, y qué tipo de contenido, si hay, por ejemplo, lenguaje inapropiado, si hay uso de drogas, si hay cuestiones de violencia, de sexismo, bueno, todo esto, los videojuegos traen estas etiquetas para guiar a, digamos, el usuario, pero más que nada a las familias, ¿no? A las, y si uno lo lleva a la escuela, justamente a los docentes. Y los videojuegos, nosotros, hay muchísimos, pero digamos que más me enfoco en lo que tiene que ver con los, lo que se llama los serious games. Que son juegos que pueden ser, o simuladores, que se utilizan en diferentes áreas, que como ustedes ven, cada vez hay más, ¿no? Áreas de, de, de aplicación de los videojuegos. ¿Qué tienen que ver hoy día? Mayores, los desarrollos se realizan con realidad aumentada. Inclusive, en lo que tiene que ver con recursos humanos, por ejemplo, hay empresas que directamente, más allá de tomar una entrevista y demás, reúnen candidatos y los ponen a jugar un videojuego. Para ver, justamente, primero, el idioma, cómo se manejan con el idioma, porque es en tiempo real. Ya, en una entrevista yo me puedo aprender, no sé, 50, 60 preguntas y responderlas de memoria. Pero, en estado de juego, tengo que saber y, justamente, tengo que comprender y hablar el idioma que digo saber. Y, además, lo que se busca es la colaboración. Los juegos que se juegan tienen que ver con, o un naufragio, cuestiones de ayuda al otro y ver cómo se desenvuelve en equipo. Tienen esta composición, los Serious Games, que yo no las voy a nombrar, porque Marcelo, si no me va a correr con el tiempo, entonces, pero digamos que yo les voy a dejar esta presentación para que ustedes después la puedan ver. Ahora, ¿qué aportan los Serious Games, estos videojuegos? Bueno, que aumentan el compromiso y la motivación, que facilitan esta reflexión profunda, que es una práctica real y segura, porque hay Serious Games y hay simuladores en los que yo puedo trabajar en contextos de peligro, pero sin que yo corra peligro, es decir, en escenarios que tengan que ver con un conflicto bélico o un derrame de petróleo o cualquier tipo de escenario en el que yo, de modo protegido, pero estoy inmersa en ese mundo, puedo jugarlo. Y aumentan, justamente, la empatía y la resiliencia, el ponerse en el lugar del otro. En modo creación, podemos trabajar con todos estos motores, que son sencillos, están en primera línea, digamos, los más sencillos. Movit, por ejemplo, es un desarrollo de docentes de la provincia de Córdoba, de Villascazubi, y sin programar, sin saber programar, yo puedo crear un videojuego. Porque lo que proponemos nosotros, y lo que yo propongo en el libro, es que preparemos materiales diferentes para estudiantes diferentes. Algo que decía Jonathan cuando hablaba de, en lo que él trabajaba, en robótica, en lo que tenía que ver en programación y en Arduino. Entonces, se trata de trabajar de otra manera. Y, en los que ustedes ven abajo, ya estos sí son en programación, pero digamos que la curva de aprendizaje no es tan compleja. Claro que hay que formarse, porque esto es importante, ¿no? Formarse. Formarse y armar equipos. Porque nosotros, mismo, yo me desempeño en la universidad y trabajamos con estudiantes, ¿no? O sea, toda esa experiencia, ese bagaje de experiencia que tienen los estudiantes, utilizarlos en el buen sentido para que ellos mismos propongan prototipos. Puede ser que el docente cree su juego con su contenido o que, directamente, en equipo, puedan trabajar y de ser un desarrollo. Qué necesita y como algunas preguntas que uno nos haría para, como docente, qué es lo que tendría que hacer. Y, con respecto al contexto pedagógico, me tendría que preguntar, bueno, cuál es la materia, la asignatura, quiénes son mis estudiantes, dónde van a llevar adelante esta propuesta. Después, con respecto a los propósitos, qué se busca en esta actividad. Bueno, hay un montón de preguntas con respecto a los contenidos, cómo puedo secuenciar el aprendizaje, qué subtemas distingo. Y en las columnas que ustedes ven, en los laterales, es como la parte central está en blanco y yo puedo ir y venir y abordarlo desde diferentes formas. O sea, no hay un orden. Sí hay un orden en el contexto pedagógico, en la meta y en el objetivo. Casos de nivel. Yo lo llamo casos de éxito de nivel. Este juego que ustedes ven acá, Ingenieros por un Día, es un desarrollo que hicieron en FIUBA, en la Facultad de Ingeniería de la UBA, junto con estudiantes de la UMPAS. Yo no participé en el desarrollo de este juego, digamos. Pero lo hicieron sí, colegas mías, estudiantes míos, que lo que hicieron es justamente para orientación vocacional, un videojuego en el que muestran y transitan a partir del juego las diferentes ingenierías. Conocer las ingenierías, porque es una de las carreras que más necesita el país que haya estudiantes, tanto hombres como y muchas más mujeres. Esta que ustedes ven, licenciatura en instrumentación quirúrgica, fue un desarrollo que se hizo con estudiantes acá, como ustedes ven, con equipos de trabajo para, justamente, para hacer este desarrollo que tiene que ver con la preparación del instrumentador quirúrgico en tanto este juego, que tiene un modo juego y un modo aprendizaje. Y cruzado también con otra de las carreras de la universidad, que es la licenciatura en gestión de gobierno, que también fue desarrollado con un equipo, como ustedes ven, muy extenso, y que lo que propuso es trabajar con juegos de escape, algo que yo trabajo hace muchos años, pero con contenidos, justamente, curriculares, con contenidos de este material. Les aclaro que esto fue todo un desafío, porque trabajamos con, justamente, las contenidistas, las que dieron lo que es el núcleo duro, ¿no?, el contenido, son abogadas y que, bueno, cuesta un montón una materia que está, digamos, que está estructurada, trabajarla con, en este sentido. Una más, este es otro caso de éxito de la UTN, de trabajar con el desarrollo, esto ya es, no se enseña videojuegos, pero sí, a través de la programación, fue una experiencia de aplicar los contenidos curriculares en desarrollos de juegos, ¿no? Esto, por parte de, en equipos también, por parte de estudiantes que cursan la carrera de, en este caso, de programación 2, también se hizo en robótica, este tipo de desarrollo que tenía que ver con lo lúdico, pero aplicando los contenidos, los conceptos epistemológicos de estas materias. Por último, hay una cuestión que a veces se confunde, que tiene que ver con lo que es la evaluación lúdica. A veces uno piensa que hice un juego, hice un cajú, y lo que hice fue gamificar, y no es tan así. La realidad es que cuando uno, digamos, si todo esto está dentro de una narrativa, hay todo un trasfondo, y yo aplico uno de estos software, bueno, que justifique, digamos, que estén en ese momento, sí es una gamificación. Si no, lo llamamos actividades interactivas o evaluaciones lúdicas, que tienen otro sentido, porque son hechos aislados, y como animan a los estudiantes, a veces se piensa que estoy gamificando. En realidad, por eso digo, hago esta aclaración y esta separación entre lo que tiene que ver con la gamificación y la evaluación lúdica. Y otra forma de trabajar también tiene que ver en cómo proponemos los trabajos. En este caso que ustedes ven acá, esto fue una investigación, un segundo parcial, un parcial domiciliario, que yo les propuse a los estudiantes. Perdón. Marisa, si podemos ir cerrando para dar paso a Hugo. Cómo no, cómo no. Lo último que digo, en vez de pedir una monografía, esto tiene que ver con pedir otro tipo de desarrollos, que pueden ser rúdicos, trabajados, creados por los estudiantes, con los contenidos disciplinares. Ya voy descompartiendo. Bueno, súper, súper interesante. Nos quedan las preguntas para, dentro de un rato, dentro de lo que nos quede para el final.